... No, ya adoptas todo esto. Yo en mi caso ya con esto ya lo siento normal. De repente es incómodo la careta porque nosotros trabajamos virtualmente, pero ya nos acoplamos demasiado. Y estamos en la mejor disposición de seguir trabajando más que nada y también tener todos los requerimientos de salud, pues al fin de la letra, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje para los clientes? Porque hay mucho mito de que si está adecuado o no adecuado acudir al servicio, ¿no? Ah, ya, mi opinión. Pues yo creo que a veces es el miedo, ¿no? Yo creo que es el miedo ahorita como que lo más fuerte, porque pues sí está pasando muchas cosas, sí, lo estamos viendo, sí, real, pero también es real que necesitamos trabajar, también es real que tienen necesidades como de cortarse el cabello, sentirse bien, también, ¿no? Mucha gente está acostumbrada, más que nada nuestros clientes están acostumbrados a estar bien, presentados, sí, o no.